Bertín Osborne continúa afianzando su especial amistad con Gabriela Guillén. Mes y medio después de salir a la luz su incipiente relación, el cantante sigue sin poner etiquetas a su situación sentimental. Y tras su reciente reencuentro en Sevilla para disfrutar juntos del fin de semana, el presentador ha viajado a Madrid para disfrutar de una velada muy especial. Una multitudinaria comida en un conocido restaurante de la capital con algunos de los rostros más populares de nuestro país, tras la que Bertín, con una gran sonrisa, ha revelado cómo va su relación con Gabriela. También fenomenal, todo estupendo. ¿Sabes que queremos que eso...? Todo estupendo, todo estupendo. Poquito a poco, ¿eh? Sí, sí, por eso, pero todo estupendo. Pues muy cauto, o sea, en ese sentido hay que tener también, bueno. Sí, sí, nada, todo va a su paso medido, todo agradable, todo bien, no hay sobresaltos, ni cosas, nada, todo bien. Y para su exmujer solo tiene buenas palabras. Es tan mona, tan fantástica. Y yo procuro llevarme bien con todo el mundo. Entonces, pues, ¿cómo te vas a llevar bien con una mujer en la casa durada durante 20 años? Tan buena es su relación con Fabiola que, como reconoce, le encantaría que encontrase el amor y rehiciese su vida sentimental. Pues ojalá lo hiciera y estuviera encantada y me lo contaría seguro. Igual que yo se lo contaré a ella el día que pase. Marca así las distancias con Gabriela dejando claro que, a pesar de su especial amistad, es pronto para decir que es su pareja o que está de nuevo enamorado.